Este ciego quería subir las escaleras, pero cuando la puerta del ascensor se abrió frente a solo un hueco del ascensor, el perro guía ladró para advertirle al hombre que no se adelantara, pero el ciego se negó. Pensó que el perro estaba ladrando y perdió el equilibrio. Agarró al perro guía con fuerza. El perro trató de sujetar a su dueño, pero el ciego resbaló y el perro cayó con el dueño, por lo que tanto el dueño como el perro ascendieron al cielo. La fuerza de seguridad del edificio descubrió que algo andaba mal, por lo que enviaron a dos guardias de seguridad para verificar. En el lugar, fueron al lugar y encontraron que la puerta del ascensor estaba abierta sin el ascensor. Un guardia de seguridad miró hacia afuera. En el espacio abierto frente a Joe, vi al perro guía del hombre colgando. El guardia de seguridad estaba pensando qué hacer, cuando la puerta del ascensor se cerró de golpe, haciendo que la cabeza del empleado se atascara entre las dos puertas. Otro guardia de seguridad ayudó a su colega a abrir la puerta del ascensor, pero la puerta aún no se movió. En ese momento, el ascensor de arriba comenzó a caer. El guardia de seguridad trató de sacar a su colega por la puerta, pero solo le rasgó la camisa. El oficial de seguridad se quedó atascado al ver que el ascensor se había deslizado cerca de su cabeza, por lo que estaba muy asustado. Al final lo que sucederá le pasará al guardia de seguridad muerto. Estos trágicos accidentes de ascensores atrajeron rápidamente la atención de los medios, porque un día antes de que un grupo de mujeres embarazadas entraran al ascensor, mientras hablaban, el ascensor se deslizó repentinamente por tres pisos. Una mujer en el ascensor sintió que algo andaba mal. Luego el ascensor se detuvo de repente, asustando a las embarazadas con tanto miedo que el corte transversal ya no tenía una gota de sangre. Primero, tomaron el teléfono para pedir ayuda, pero el teléfono no tenía señal. El teléfono celular también perdió la señal. La atmósfera en el ascensor estaba tan cargada que querían volverse locos. El personal de seguridad se enteró de que el ascensor estaba atascado y llamó al reparador del ascensor para que viniera. Primero apague la energía en el ascensor y luego prepárese para usar la cerradura de la puerta del ascensor. Pero, ¿por qué no puede abrirse así? En ese momento, un guardia de seguridad quiso llamar a esta puerta, pero de repente la puerta se abrió de nuevo. El personal de seguridad fue a revisar y encontró que el problema del ascensor era muy extraño. La compañía de ascensores envió a un gerente y a Dylan a verificar. En este momento, el gerente del edificio también vino aquí. Nos dijo que dentro de una hora para terminar el trabajo, este edificio es un edificio alto, 3.000 visitantes. Después de que el gerente y Dylan lo comprobaron, el ascensor funcionaba con normalidad. Luego volvieron a informar al director del edificio y, finalmente, el ascensor volvió a funcionar. Pero empezaron a suceder otras cosas extrañas. En la transitada calle de su auto, dos jóvenes patinaban entre ellos. Cuando se deslizaron hacia el estacionamiento, uno fue atropellado por un auto, el otro se escabulló para escapar. En este momento hubo un incidente extraño. Ese patinador que acababa de ser atropellado por un automóvil vio el automóvil frente a él, dos limpia parabrisas. De repente se pararon. Luego el elevador detrás de él se abrió gradualmente. Luego hubo una cierta succión que lo succionó dentro del elevador. Espera cuando el elevador se cierra. Todo vuelve a la normalidad. El elevador corrió continuamente hasta el piso 86. Luego se abrió repentinamente, provocando que el joven saliera patinando por la puerta. El joven voló por la ventana del edificio y cayó al suelo frente a sus compañeros de equipo, su pátina. Ante el escepticismo de la prensa y la policía, el gerente dijo que no sabía quién era la víctima que rompió la ventana. Unas horas después de ocurrido el caso, no se encontró a una niña de la clase de kindergarten del edificio. Resultó que la niña se dirigió al elevador a jugar con muñecas. En este momento se abrió la puerta del elevador, pero el elevador continuó. La niña miró con curiosidad hacia el fondo del ascensor, pero luego hubo un lastimoso llanto de una niña. La maestra corrió a buscar a la niña y la encontró a salvo, pero la cabeza de su muñeca estaba aplastada. ¡Qué angustia! Además, Dylan vio la noticia traída al edificio por la prensa. Inmediatamente regresó a casa para averiguar la estructura y el motor en funcionamiento del ascensor. También fue en este momento que una periodista vino a buscarlo. También fue investigadora directa de los recientes accidentes de ascensores ocurridos en el edificio. Anna tomó la cinta de video en el garaje. Con el tiempo viendo en la cinta descubrió un pequeño detalle. El ascensor desde el garaje hasta el piso 86 solo toma dos minutos, esto es inusual. Si son ascensores normales, toma hasta 42 minutos, así que este ascensor es definitivamente un problema. Acudieron al gerente de la empresa de ascensores para reportar la situación. El conductor se fue de inmediato. Al día siguiente, el gerente del edificio subía al elevador, encontró una gota de sangre en el techo del elevador, miró hacia arriba y de repente un cuerpo cayó justo frente a él. Resultó que la persona que se cayó era el gerente de la empresa de ascensores. Dylan y Anna fueron inmediatamente a la escena para verificar. El gerente del edificio dijo a los periodistas que la policía había concluido que el gerente de la compañía de ascensores fue quien causó los casos de asesinato en el rascacielos. Dylan no creyó las palabras del gerente del edificio. Regresó a casa y se conectó a internet para buscarlo accidentalmente encontraron a un biólogo muy sospechoso. Estaba investigando un chip animal, cerebro de delfín negro si la computadora está implantada en la computadora. La computadora generará conciencia por sí sola, la computadora tiene conciencia como nosotros. Él sospecha que el ascensor tiene un chip. Y en este momento, un biólogo también estuvo presente en la rueda de prensa. Todos decidieron acudir a ese biólogo para investigar. La policía pensó que los accidentes provocados por el ascensor eran muy normales. El elevador se usó nuevamente, había un grupo de personas entrando al elevador que estaba lleno de gente. Alguien descubrió que el elevador estaba funcionando continuamente y el número de pisos mostrados aumentaba continuamente, haciendo que la gente en el elevador se asustara mucho. De repente, el piso del ascensor se hizo añicos, la gente que había en él cayó. Luego el ascensor saltó repentinamente y atravesó el techo del edificio. Esto atrajo al presidente. El presidente pensó que estos incidentes consecutivos fueron causados por terroristas, por lo que envió al FBI a investigar. El FBI selló el edificio. Anna y Dylan también entraron a hurtadillas. Dylan entró en la sala de control, abrió el puente y luego esperó el ascensor. Inmediatamente el ascensor cayó, inmediatamente rompió el puente. En ese momento, la policía descubrió algo inusual y envió a alguien a investigar. Dylan fue a la parte superior del ascensor, encendió la energía de respaldo del ascensor. El ascensor subió de inmediato. Parece haber descubierto algo, de inmediato detuvo el ascensor. Cuando estaba a punto de subir una mano se acercó a él, o era su mano. Dylan vio un poco de moco caer desde arriba. Aquí y allá, encontró la caja eléctrica con la mocosidad que fluía de aquí. Abrió con fuerza la puerta y descubrió que dentro había un corazón de animal gigante, por lo que sus sospechas eran correctas. Apuñaló su corazón con un cuchillo. En este momento, el ascensor que iba al techo del edificio de repente recibió una descarga eléctrica y explotó. Luego cayó al lugar de Dylan, parecía que quería detenerlo. Lo esquivó de nuevo, pero inmediatamente apareció otro ascensor. El cable del ascensor se atascó en su pierna. Dylan vio que el ascensor subía. A lo alto del edificio, en un instante se quitó el cable de los pies. Cuando se estaba cayendo, afortunadamente pudo agarrarse a una barra de hierro. Luego abrió la puerta del ascensor con la mano. Fue a buscar un arma con mayor daño. Dylan tomó una pistola de cohetes y se fue al piso con el corazón y abrió la puerta del ascensor. Mirando al corazón herido, Dylan estaba a punto de levantar su arma para disparar. Un disparo, luego otro pistola apuntaba a su cabeza. Resultó ser un biólogo loco. Dylan aprovechó para golpearlo hasta perder su arma. Seguido de dos personas peleando fuerte. Pero cuando Dylan estaba débil y estaba a punto de ser asesinado por el científico loco, Anna corrió a salvarlo a tiempo. Dylan agarró su arma y estaba a punto de disparar cuando el biólogo loco le suplicó que no le destrozara el corazón. La policía también lo persiguió hasta el lugar. Dylan tuvo que bajar su arma. Pero esta vez los cables del ascensor envolvieron el cuello del biólogo loco y luego lo arrastraron. Dylan también fue arrastrado. En este punto, Anna rápidamente pateó el arma para Dylan, disparando un tiro para matar el corazón del ascensor. La fuerza de la explosión hizo que saliera disparado del ascensor. El peligro finalmente pasó. Todo peligro ha pasado. A partir de ahora Anna y Dylan han vivido felices juntos. La historia termina aquí. Después de ver esta película, ¿te atreverías a tomar el ascensor de nuevo?